procedemos retiramos el separador de cable ahora vamos a buscar azul y naranja y marrón y verde hacia el otro lado uno de estos lados vamos a recortarlo para que nos facilite introducir hacia el jack como de esta manera esta vez vamos a tomar y armar en la norma de colores B para que nos pueda sujetar con todo chasqueta tenemos para la norma B vamos a tomar la B esta vez el azul irá del otro lado y el naranja del otro lado todo lo que están de esta línea hacia arriba van hacia este lado y los que están en la parte inferior van a este lado vamos a proceder a distribuir este cable lo hacemos de esta manera tomamos una L y empezamos a destrenzar un par de ellos siguiente ahora eliminamos el exceso de cable ahora eliminamos el exceso de cable ahora la herramienta nos va a permitir presionar este seguro que impide que el cable retroceda por alguna fuerza que se le ejerza vamos a utilizar de esta manera y pasemos a cerrar y vamos a presionar el seguro está presionando el cable ahora el YAL tiene una sola posición este gancho o seguro que tiene por este lado debe ir y llegar a esta parte lo vamos a introducir de esta forma aproximamos ahora tomamos la herramienta y la introducimos de esta manera y procedemos a ponerla recta escuchamos el sonido es porque se dio vamos a ver que acá está sellado en ambos lados y eso sería todo lo vamos a introducir la herramienta para que se a la gente